CloudLabs cambió la dinámica en el aula de clases. CloudLabs y la Gobernación de Risaralda han implementado 120 entornos de simulación gamificados en 47 instituciones y 59 sedes educativas con STEM primaria, buscando el fortalecimiento de competencias de los estudiantes en tres áreas del conocimiento, ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales. Los laboratorios son fantásticos porque es una manera muy divertida de aprender. Para mí como docente es muy importante que mis niños sean felices en la escuela y CloudLabs con sus laboratorios, con sus simuladores, me han regalado esa herramienta. Los estudiantes podrían explorar diversas áreas de simulación donde aprenden a partir de situaciones de la vida real. CloudLabs que les muestra el mundo a los niños. Los niños tienen la posibilidad de navegar, de viajar, de conocer el clima, conocer las montañas, los animales. Es muy interactiva y entonces les abre un nuevo mundo a los niños, una nueva perspectiva. Y CloudLabs les está permitiendo eso. En clase la profesora nos explica lo muy bien. Hacemos ejercicios y otras habilidades. Luego todo esto nos practicamos en los simuladores. De esta manera cada uno realizando nuestros simuladores más todo lo que nos enseñó la profe aprendiendo lo necesario para cumplir este elemento. Y también fue muy importante el trabajo en equipo y la buena comunicación entre las tres. Los simuladores de CloudLabs además de enseñarnos muchas cosas nos brinda la oportunidad de divertirnos, desarrollarnos es muy chévere y entretenido. CloudLabs facilita una mejor apropiación de los conceptos vistos en clase, mejorando los procesos de aprendizaje. Es una plataforma muy versátil, muy dinámica. Al finalizar cada trabajo con el simulador hay un proceso de evaluación. Entonces cuando los niños sacan digamos 3, 3.5, tenemos la posibilidad de profundizar en ese tema, de volver a repetir el simulador para que el niño mejore los conocimientos. Y además yo aprovecho para seleccionar los niños con mejor desempeño. Y formé la liga de tecnología CloudLabs. Son 6 niños que cada 15 días se convierten en los superhéroes del aula. Y estos 6 niños después de este proceso evaluativo me ayudan con los niños que están más atrasados. Entonces yo voy a enfocar esta dinámica de los niños en algo positivo. Entonces los voy a estimular a que todos quieran ser los mejores, a que todos quieran ser el primero. Con este proyecto las instituciones han logrado que los estudiantes aprendan un concepto y divertirse por medio de la gamificación dentro de los entornos simulados CloudLabs. Trabajar con CloudLabs es muy rico, muy delicioso y repetiría esa experiencia una y mil veces. Yo creo que CloudLabs es una herramienta que debemos utilizarla por siempre en nuestra institución porque de verdad que cambió las dinámicas de enseñanza positivamente para los niños y para los profesores. Únete a la comunidad CloudLabs y transformemos juntos la educación.